El día en que tú naciste Nacieron los dinosaurios Las vacas no dieron leche Y lloraron los cavernarios Perdona lo mal cantado Y también lo mal habido Si no te trajimos nada Es que estamos bien amolados Hay bien el chupacabras Y el hombre lobo también Ya se despertó la momia Y te va a jalar los pies Sapo verde eres tú Sapo verde eres tú Sapo verde y con ranas Sapo verde eres tú Que llegues a los cien años Que llegues a los cien años Que llegues a los cien años Con peli y con dientes también Con peli y dientes también Con peli y dientes también Ahí vienen los sopilotes Escóndete y no te asomes Ahí vienen los sopilotes Porque te quieren comer Queremos pastel Pastel, pastel Queremos pastel Pastel, pastel Queremos pastel Más pastel Más pastel Pastel, pastel Y dicen mis muchachitos Mis nietecitos ¡Felicidades! ¡A la mío! ¡A la mao! ¡A la bimbomba! ¡El del santo! ¡El del cumpleaños! ¡Bien vuestad!